Hey Don, ¿tienes algo para tomar? Sí, en el refe. Hey Josh, dame un vasito de leche. No tengo ninguna leche, pero te puedo dar leche. Es justo lo que él dijo. Solo un vasito de leche. No, lo dijiste mal, dijiste leche. Como si así se dijera. ¿Cómo lo dirías tú? Yo lo digo de la manera que todos lo dicen. Leche, L-S-H-E. Sí, como todos aquí. Una entera leche. No, 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 di café con leche. Café con leche. Bien, ahora di leche. Leche.